Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Doña Lourdes García Herrera, señora emprendedora, protagonista de obras sociales, empresaria, nació en Nicaragua, se crió con su abuela, la misma que la trajo al país. En 1944 llegó a Golfito, llegaron a la compañía bananera en su apogeo por aquellos años. La abuela se puso una fonda y los hijos de Doña Lourdes nacieron aquí en el sur, en Coto 41, en Coto 45 y en Coto 47. Esta es solo una pequeña introducción del gran relato que tiene esta señora y que la compartirá entre las huellas de la historia este lunes 11 de diciembre a las 5 de la tarde. Llegó aquí a Pérez Celedón allá por el año 1964. Me vine para Pérez Celedón en el 64, ¿ves? Y cuando yo llegué aquí, bueno, yo había pasado nada más, yo había pasado por Pérez Celedón porque pasaba para San José, ¿verdad? A cosillas, sí, sí, a pasear. Claro. Pero me gustó, me gustó. Ahí, bomba bonilla decía, bomba bonilla. Y me gustó mucho. La Ciudadela Blanco que conocemos ahora tiene mucho que agradecerle a Doña Lourdes, quien luchó en aquel tiempo para abrir un paso. ¿Qué desea, señora, usted? Le digo yo, ¿cómo se hace, le digo yo, para abrir aquella calle de Ciudadela Blanco? Y ahí, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Me dice, mire señora, aquí han pasado tanta gente pidiendo dinero para abrir la calle porque la municipalidad necesita, dice, plata, dice, porque hay que meter tractor y todo. Le digo, con mucho gusto. ¿Usted? Me dice todavía, jebolito. ¿Usted? Le digo, sí, señor. Perdóneme, pero sí. Bueno, si usted se atreve a hacer esto, me dice, está bien, le vamos a dar el permiso, vamos a ponerle, pero eso sí, tiene que ir de casa en casa ante los vecinos de esa calle a que le den algo de platita. Fue miembro de la Junta de Protección Social y tuvo su gran aporte. Fue miembro de la Junta de Protección Social de San José, de aquí de Pérez Celedón, ¿verdad? Ahí, pues, hacíamos turnos y a ponerse a trabajar, ¿verdad? Hasta camas compramos, camas, todo lo que se necesitaba porque era un hospital viejo, ¿verdad? Y ahí no sabía cómo tanta gente, ¿verdad? En Pérez Celedón, que pobrecitas. Y ahí, ahí comenzamos, ¿verdad? Tuvo también una colchonería, donde siempre destacó lo importante de confiar en lo nuestro. Cuando yo vendía colchones, le decía, use lo que Pérez Celedón produce. Muy bueno. Sí, y yo le ponía en los colchones. Muy bueno, sí. Colchonería a la familia, use lo que Pérez Celedón produce. Qué bueno. Sí, todo eso. Me gusta eso. Sí. Muy bien. Ah, sí. Como empresaria satisfecha. Satisfecha. Sí. Satisfecha porque aquí estoy. Claro. Tiene algo muy claro a estas alturas de la vida. Y es que trabajó, pero también colaboró. Me di ese gusto de que yo quería trabajar y ayudarle a la gente de aquí porque es mi cantón. Es mi cantón. Y bueno, yo digo que soy dueña también de este cantón. Tras las huellas de la historia, este lunes 11 de diciembre a las 5 de la tarde y viernes 15 a las 8 de la noche. La historia de Doña Lourdes García. Por TV Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas. Personajes, vivencias, anécdotas. Personajes, vivencias, anécdotas.